¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre las pipas. ¡Vamos allá! Las pipas, supongo que todos sabéis lo que es una pipa, lo podéis ver en imágenes, creo que tienen el mismo nombre en todos los países, las hay de varios tipos pero en general son todas así, más grandes o más pequeñas, pueden ser blancas o de este color negro, pero en general todas las pipas son principalmente una semilla con un gran contenido de grasa. Popularmente se cree que los loros comen pipas y es verdad que los loros, todas las citácidas, comen pipas y les gustan mucho. Lo que pasa es que, como hemos dicho, las pipas aportan mucha grasa. ¿Esto qué quiere decir? Significa que si nosotros le damos solamente pipas a nuestros pájaros van a alimentarse sobre todo de grasas, lo cual, como a cualquier ser vivo, le va a resultar perjudicial, ya que van a engordar en exceso y no van a estar bien nutridos. Necesitan variedad en su alimentación. Le dejo por aquí un vídeo sobre la alimentación de los agapornis. Los agapornis, por ejemplo, van a comer muy bien las pipas porque normalmente los alimentos con mayor contenido de grasa suelen ser alimentos que están muy ricos de sabor y son los que más nos gustan a todos siempre. Los que suelen ser menos saludables o los que más engordan suelen ser los que más nos gustan. Porque en la naturaleza los animales necesitan encontrar su alimento y no tienen a su disposición siempre un comedero para comer, sino que tienen que buscar la comida y pueden pasarse dos días sin comer y luego de repente pegarse un atracón cuando encuentran una fuente de alimentación. Por este motivo, la naturaleza los animales nunca están gordos, pero en nuestra casa, con un comedero a su disposición, incluso aunque les demos enriquecimiento ambiental, les demos una caja de forrajeo o lo que sea, si no están en libertad no van a gastar las mismas energías que en su casa. Por este motivo hay que tener cuidado con las misturas que traen demasiadas pipas. Ahora bien, quiero aclarar algo. Se está demonizando a las pipas y aquí tenemos que explicar una cosa. La mayoría de misturas comerciales, sobre todo las de baja calidad, tienen un porcentaje demasiado alto de pipas en la mistura. No quiere decir que tengamos que eliminar las pipas de la alimentación de nuestros agapornis, pero sí que deberían de ser como máximo un 15-20% de su alimentación. Las pipas al aportar grasa vienen muy bien, sobre todo en invierno, cuando hay temperaturas más bajas y también en la época de cría en la que tienen un mayor desgaste al tener que alimentar a los polluelos. Del mismo modo, no es lo mismo un agapornis que vive en una voladera amplia en la que tiene que volar, en la que tiene que recorrer distancias mayores y tiene un mayor desgaste, que un agapornis que vive en una jaula. Y tampoco es lo mismo un agapornis que vive dentro de casa que un agapornis que está en una voladera exterior en la que tiene que soportar las inclemencias del tiempo, el aire, la lluvia, las bajadas y subidas de temperatura. Entonces, sobre todo en invierno, las pipas le vienen muy bien, siempre dentro de ese porcentaje que os he dicho. En verano, quizás se podrían incluso eliminar de su dieta o dárselas en pequeñas ocasiones. Como os digo, les gusta mucho, entonces se pueden utilizar como premio, igual que suele usar, por ejemplo, el panizo. Cuando queremos entrenar a un agapornis para enseñarle órdenes o trucos, o sencillamente para que relacione ciertos aspectos, como por ejemplo que metamos la mano en su jaula o cualquier cosa con algo bueno, un refuerzo positivo. En resumen, las pipas no son malas, no hay que quitarles las pipas a los agapornis. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, como todo, hay que darlas en su justa medida. Las pipas no tienen que superar el 15-20% de su alimentación y entonces tenemos que nosotros valorar, según la situación en la que está nuestro agapornis, si está en una voladera, si está en el interior o en el exterior, las necesidades que tiene y darles en proporción o utilizarlas solamente como premio. Yo, por ejemplo, como os enseñé en este vídeo de aquí arriba, tengo pipas que añado yo a la mistura en determinados momentos o que se las doy sueltas como premio a los agapornis. Así que ya sabes, no hay que quitar las pipas de alimentación de los agapornis, pero sí que hay que controlarlas y limitarlas en una cantidad. Eso ha sido todo, faunáticos. Espero que os haya parecido interesante, que os ayude a aclarar un poco este tema que parece sencillo, pero que hay bastante controversia en las redes. No seas ni de los que piensan que los agapornis se pueden alimentar solo con pipas, ni tampoco pienses que hay que eliminarlas por completo de su dieta porque son malévolas. Deja tu opinión en los comentarios, tú les das pipas a tus agapornis, ¿qué opinas de ellas? Déjamelo saber en los comentarios, dale al like si te ha gustado, compártelo para que esta información llegue a más gente y suscríbete al canal si todavía no lo estás. ¡Un saludo, faunático! Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que dice Youtube que es el que más te va a gustar. Así que venga, dadlo rápido, venga, 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 dale, 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 dale. ¡Gracias!